Lecciones, enfoques y datos, creo que es una de las partes medulares de una acción futura. Y sobre todo porque también estamos remetando el hilo negro y hay lecciones importantes. Creo que es crear políticas públicas para el desarrollo y productivas que estén basadas en mantener estos procesos. Creo que esto es muy importante, transitar a la idea de que lo que se necesita son políticas públicas relevantes al tema que tomen como su base no la destrucción de estos domesticadores, sino el mantenimiento de estos domesticadores y adapten las acciones a cómo mantenemos la viabilidad de estos domesticadores y los procesos que ellos llevan a cabo. Esto también tiene que ver, y aquí creo que hay que tener una visión de mucha innovación, porque la visión tradicional de especialización que decimos, siempre se piensa que es la innovación. La innovación creo que ahora viene, es cómo usar la diversidad de una manera que crea un mayor bienestar. Una visión integral que provea oportuna asistencia técnica a localidades remotas que preserven y que preserven la integración de innovación agraria y tecnologías con conocimientos tradicionales. Es una tecnología agrícola que tome en cuenta la conocimiento tradicional. Aquí estamos hablando también, como decimos, de una tecnología que tome en cuenta, que generalmente la tecnología agrícola se basa siempre en la idea de especialización, economías de escala, como base para la comercialización. Aquí hay que pensar en unas visiones alternativas, en una tecnología agrícola basada en la diversidad, que ya existe, pero no para dejar la diversidad como la que ya existe, sino cómo innovar con esa diversidad. Porque otra vez siempre se piensa que cuando estamos abogando por la diversidad, lo que estamos abogando es por mantener a los agricultores pobres, por mantener los sistemas sin cambio. Y no, yo creo que lo que estamos abogando es por tener sistemas dinámicos, innovativos, pero donde se mantengan estos procesos que nos interesan. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo hacerlo? Lo interesante es que hay muchas experiencias, pero a veces están difusas, no hay síntesis, no hay análisis, y eso también no ayuda. Entonces, eso es lo que decimos de los sistemas productivos que utilizan la diversidad. ¿Cómo avanzar hacia investigaciones multidisciplinares y transdisciplinares? Formación de redes de investigación entre países megadiversos, teniendo en cuenta normativas internacionales, nacionales y regionales. Tener una política de publicación de resultados de investigación. Esto es muy importante, como ya decía, hay muchas experiencias. Hay datos, no hay muchos datos a veces, pero hay muchos datos en otros casos, y sobre todo hay muchas experiencias, pero como dije en la parte anterior, se quedan en la mente de los investigadores o en los cajones del escritorio, en el floppy disk que ya ni se usa ahora, y no se publican. Y eso es realmente una gran limitante y que tenemos que evitar eso. Entonces, ¿qué hacer para alcanzar un reconocimiento geopolítico como países de origen y diversificación de especies para alimentación y agricultura? Como decimos, generar síntesis de información, de manejo de gestión que vinculan la diversidad con el bienestar. O sea, ha habido muchos proyectos que ya han visto esto, pero otra vez las lecciones no están allí. Y que demuestren que se pueden tener mejores condiciones de vida y bienestar manteniendo estos procesos. O sea, que no hay un trade-off, una disyuntiva entre uno y otro. Siempre nos acusan que queremos, que los que estamos interesados en variedades nativas y guardar la semilla nativa y el conocimiento total de eso, ahora lo que queremos es mantener a estos agricultores pobres. Esa es parte, desafortunadamente, de la narrativa dominante que tenemos que cambiar. Esto implica promover sistemas productivos para la gestión de la biodiversidad y esto es muy importante, no solo se trata de ver el reconocimiento geopolítico al pasado, o sea, no se trata solamente de ver cuáles accesiones hay en los barcos de geoplasma, porque eso, aunque muy importante, es ver al pasado, sino es ver el reconocimiento geopolítico hacia el futuro. Por eso es que hablamos de domesticadores, de custodios, porque custodios es otra vez ver al pasado, y hablamos de domesticadores porque es ver al futuro, pero obviamente vinculando el pasado y el futuro. Es importante que los motores de diversidad estén funcionando, pues con el cambio climático se necesitan opciones para la seguridad alimentaria, esta es la razón por la que una de las razones más importantes para abogar por esto, para justificar esto. Y esto se tiene que ver con criterios sobre la duración, o sea, en zonas donde ha habido una larga duración de los procesos de domesticación que continúan, más a crítica me refiero, si no me refiero, me imagino que se refiere como a la población efectiva, a la población efectiva y al problema de, bueno, de carga genética, o sea, de tener poblaciones efectivas lo suficientemente grandes para que no, para que no sean tan pequeñas, que haya tal nivel de endogamia, que se afecte la viabilidad biológica y genética de estas poblaciones, tener una diversidad de ambientes y también una diversidad de presiones, de selecciones, de elección humana, que confieran originalidad, esto es que haya diferentes cosas y que están muy relacionadas con la parte cultural. Y asegurar la sostenibilidad de la calidad de vida de las comunidades campesinas, o sea, por eso es que también hay que pensar esto en términos de desarrollo rural, o sea, con una visión, pero con un desarrollo rural que tome en cuenta el valor de estos procesos de domesticación y el valor de los pequeños, de estos agricultores, de estos domesticadores en este proceso. Y entonces esto es una parte general, o sea, no es que tengamos que promover la electrificación, pero que la electrificación, bueno, es ayuda y es parte también de eso. Los países megadiversos deben implementar actividades relacionadas a inventarios y registros oficiales de su agro-mediversidad, y hay muchos otros temas, temas sobre educación, sobre derechos de propiedad, que están implícitos aquí, pero que no vamos a entrar en estos detalles. Muchas gracias. Muchas gracias.